Ok chicos, buenas noches, les hablaba de Chana. Vamos a realizar lo que es el diseño de una página web con esta plataforma. Ahora, si voy acá, voy a crear un nuevo sitio. Aquí es donde quiero que por favor ingresen y escojan la siguiente plantilla para trabajar. Vamos a hacer algo muy sencillo para que ustedes vean cómo funciona esta plataforma. Cuando le decimos nuevo sitio, nos trae una cantidad de plantillas muy lindas, todas ya prácticamente listas para que tú las utilices según tu negocio. Aquí en la parte izquierda viene por secciones, si son funnels, que son embudos, si son negocios de funnels, internet marketing, si son blogs, si son otro de negocios, bueno, eventos, música, fashion. Sí, aquí hay subgrupos donde tú puedes escoger. Si digamos, escogemos música, pues hay una serie de plantillas que ya vienen con todo lo que es la parte de música, conciertos, clases de música, bueno, en fin, eventos, mira. Si hablamos aquí de fotografía y video, si es el tema a trabajar tuyo, entonces ya prácticamente hay plantillas que están listas para este tipo de tema. Si yo quiero ver una plantilla, la puedo ver aquí en el botón naranja, le doy clic, y él me muestra cómo se va a visualizar afuera la plantilla. Mira qué belleza. Son plantillas absolutamente profesionales, muy lindas, y para trabajar son muy sencillas. Vamos a mirar otra por acá de negocios. Entonces me va a mostrar muchísimas plantillas de negocios donde están prácticamente listas para cambiar. Vamos a ver una, por ejemplo, vamos a ver esta, la vamos a visualizar. Mira qué lindo. Si tú tienes un negocio o mascotas de animalitos, mira qué bello. Muy profesional. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a ir a una plantilla. Vamos a escoger una plantilla acá. La parte de business. Vamos a escoger la plantilla que se encuentra aquí en la segunda línea. Que se llama, no, esta inmobiliaria tiene mucho ícono. Vamos a hacer una más sencilla. Puede ser esta. En la sección de business. Y le vamos a decir, primero la vamos a ver. Mira. Mira cómo es la plantilla. Y vamos a ir ahora al editor. Cuando vamos al editor, él nos va a abrir la plantilla y vamos a tener la posibilidad de cambiar en los elementos que tiene la plantilla para que tú la adaptes a tu negocio o a tu proyecto o a tu emprendimiento. Bueno, ya descargó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a empezar a mostrarte lo básico, porque si no nos vamos a demorar muchísimo. Hay muchas herramientas en esta plataforma. Pero voy a hacer algo muy sencillo. Entonces voy a cambiar el logo. Un ejemplo. El logo es una imagen. Y él va a rodearte de este cuadro verde. Y voy a darle doble clic. Cuando le doy doble clic, me aparece la galería de las imágenes donde he subido todas las imágenes. Si no, aquí donde dice Abloar. Tú puedes subir la imagen desde tu escritorio. ¿Sí? Un ejemplo. Vamos a hacer esto aquí rápido. Voy a escoger este logo. Y lo voy a subir. Lo subo aquí a la galería de imágenes. Me dice que ya está listo. Entonces solamente lo selecciono. Le doy confirmar. Mira cómo me trae el logo acá. ¿Ok? Ahora, cuando... Otra cosa es que tú lo puedes ampliar o achicar aquí como tú quieras. ¿Ok? En esta parte del título, cuando tú lo toca le das doble clic al texto, él te lo selecciona. Y allí tú puedes cambiar la información que quieres. Cualquier cosa vamos a escribir acá. Entonces, aquí, como ves, ya puedes cambiar el texto. Aquí puedes colocar, este es el botón. Cuando tú le tocas el botón y le das un clic derecho, en la parte superior dice texto. Y aquí puedes cambiar el botón y lo cambias. ¿Ves? Aquí también puedes cambiar el botón. Con el mismo botón derecho, el color, le dices apariencia. Y aquí, donde sale el color en la parte de abajo. Perdón, donde dice color background. Entonces, tú puedes cambiar el color, ¿cierto? Por estos dos, digamos así. Mira cómo te va a cambiar el color. Es fácil de manejar. Lo interesante es que es fácil de manejar. Si yo tengo esta imagen. Ah, perdón, este es un fondo. Entonces, no puedo cambiar la imagen acá. Pero si yo quiero traer una imagen acá diferente con un borde. Vamos a darle doble clic. Y voy a buscar una imagen que no tenga fondo. Mira. Una imagen que no tiene fondo. Entonces, la puedo movilizar. Mira. Ves cómo la imagen la puedo mover. O colocar en un fondo de color. Aquí exactamente tú cambias igualmente el texto. Lo que quieras colocar acá. Y acá doble clic también. Cuando vas a cambiar el texto. Simplemente le das doble clic. Y puedes cambiar todo el texto acá. Y puedes cambiar todo el texto acá. Vale. Le das el color que quieres. Mira. Es sencillo. Lo mismo. Si quieres aumentar el número de el texto. Sí. La fuente. Si quieres hacer lo más grande. Simplemente le das aquí ampliar. Mira. Y él te va a ampliar el texto. Aquí lo puedes movilizar. Tú lo puedes movilizar. Con esta caja. Él siempre va a estar en una cajita. Lo mismo acá. Todo va a estar en una cajita. Para que tú lo puedas mover. ¿Sí ves? Yo lo puedo organizar. Como yo quiera. ¿Sí? Aquí. Bueno. Estos son números. Que quedan automatizados. Pero yo puedo quitar estos números. Reemplazarlos. Si tú quieres. Y dices. Le voy a dar una promoción. A una persona. Para que. Cuando yo lo toco. Le doy delete. Y lo borro. Lo toco. Le doy delete. Y lo borro. Si no lo necesito. O. Puedo utilizar la opción de tocar. E irme hasta este ojito. Y decirle. Que me lo esconda. Perdón. Aquí. No me dio. Entonces. Vamos a hacerlo. Con un clic. Derecho. Y aquí aparece el ojito. Mira. Acá está el ojito. Y lo escondemos. Y quiero traer otra cosa acá. Un ejemplo. Este es el menú de herramientas. Para que tú sepas. Dónde están las herramientas. Inicialmente. Las que más utilizamos. Están aquí. Donde dice más. Entonces yo quiero aquí traer un botón. Un ejemplo. Voy a vender algo. Simplemente le doy clic acá. Traigo el botón que yo quiera. Obviamente. Hay varios tipos de botones. Sí. Puedo traer otro botón. De otra manera. Este botón. Pero para dejarlo aquí abajo. Sí. ¿Ves? Y quedan los botones acá. A ver. Lo vamos a mover. Lo vamos a mover. Lo voy a poner acá abajo. Un ejemplo. Listo. Sí. Aquí puedes ver los botones. Es exactamente el mismo ejercicio. Le doy clic derecho. Arriba. Le doy en el texto. El título que quiero que lleve el botón. Y bueno. Aquí en la parte de abajo. Bueno. Vamos a mirar algo más. Esto es muy sencillo. Simplemente estoy haciendo algo muy rápido. Para que puedan ustedes navegar un poco. En lo que es la plataforma. Que puedan saber cómo se hace una página web. Y desde dónde. Aquí digamos. Si tú tienes los servicios. Podría ser acá que yo puedo colocar los servicios. Sí. Le doy clic afuera. Cuando yo quiero entrar. Le doy doble clic. Cambio. Escribo. Y luego le doy clic afuera. Para que me borre. El. El menú. Aquí lo mismo. Estos son. Mira que estos son cuadritos. Que están organizados. Se llaman cajitas. Las cajitas. Nos ayuda a organizar. Toda la información. Que quede. Absolutamente alineada. Y que quede bien. Entonces. Aquí yo igualmente doy doble clic. Puedo colocar. Servicio 1. Servicio 1. Servicio 2. Servicio 2. Servicio 3. Servicio 3. Y acá en el texto también puedo colocar la información que corresponde al servicio. Le doy un clic afuera. Y así podemos estar editando toda la página. Ahora les voy a mostrar cómo es el formulario de contacto. Generalmente todas las páginas ya lo tienen. Simplemente le doy un clic acá. Le doy doble clic. Colocamos en español. Vamos a colocar acá una imagen. O si quieres colocar otra imagen acá de otra cosa. Le das doble clic a la imagen. Recuerda que cuando colocas una imagen voy a repetir nuevamente lo que hice. Me vine a las herramientas en el botón verde. En la parte de la imagen. Donde dice image acá. Le doy clic. Tomé la primera y simplemente le doy un clic. Ahora la coloco acá y le doy doble clic encima a la imagen. Quiero traer esta imagen. Clic acá. Y confirmarla. Es muy intuitiva. Es muy intuitiva la herramienta. Me gustaría que hicieran una prueba. Y que me pudieran mostrar esa prueba de cómo la hicieron. Sin que se enreden tanto. Utilicen la misma plantilla que les acabo de dar. Y traten de repetir este tipo de acciones como para que ustedes se familiaricen un poco con esta herramienta que es absolutamente sencilla para manejar. Y todo esto es igual. Aquí doy doble clic para cambiar el logo. Sí. Y aquí doy doble clic. Y aquí doy doble clic. Y aquí puedo cambiar el texto. Voy a hacer lo que en la parte de arriba no hice ahorita. Y fue cambiar el fondo. Voy a hacer, puede que ahorita no visualices bien las letras. O voy a mirar a ver si hay un fondo oscuro para que las letras se vean. Toco el banner donde está esta foto. Lo toco. Le doy clic derecho. Le digo apariencia. Y aquí donde dice imágenes. Voy a subir una imagen. Entonces voy a subir una imagen que ya tenga en la galería. Puede ser esta. Ok. Aquí la subí. Me quedó pequeñita porque es una imagen pequeñita. Creo que se necesita mil, mil trescientos por cuatrocientos por trescientos píxeles. Son tamaños. Voy a darte otro ejemplo. Apariencia. Volvamos a imágenes. Y voy a colocar otra imagen de fondo que tengo por acá. Bueno. Cualquiera de estas. Digamos que tendría que manejarla. Pero en el momento que se visualice la imagen se va a ver más completa. Aquí es como se ve la página. ¿Sí? Me gustaría que tú hicieras como el intento de... Me gustaría que tú realizaras tu página. Que pusieras en práctica esta herramienta para lo que es tu proyecto o tu emprendimiento. Entonces, te dejo esta información. Espero que la disfrutes. Y nos vemos aquí. Aquí puedes salvar. En este link. Salvar. El sitio. Tú le das salvar y lo guardas. Y luego el sitio te queda guardado en esta parte de constructores. Donde estás acá te devuelves constructores. Entonces, vas a Builderol. Perdón. Subes aquí a Builderol. Aquí en el link de menú. Mis sitios. Y aquí está el sitio que tú acabas de editar o subir. Te queda guardado. Para que lo sigas trabajando, cambiando, arreglando, acomodando. Según lo que tú necesitas. ¿Vale? Entonces, te dejo. Espero que explores un poco la herramienta y me cuentes todas tus inquietudes. Un abrazo. Chao, chao.